No los escucho, papilón, papilón Ya lo viene Es porque yo, yo Me emborracho por tu amor Por tu maldito amor Es que hoy voy a beber Como la baila, como la goza Fiesta caribeña Como la goza, como la goza Es mi borrachita Suena como Papilón, papilón, la de rico Para quién, 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 quién Para ti también Para esto de Perú Perú Perú, Perú Escucha mi amor Yo, 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 yo Yo me emborracho por tu amor Por ti sin tomando En tu dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo, me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Quiero un día luego olvidar Entonces no me sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo, me emborracho por tu amor Y por tu amor ¿Cómo dice? Me emborracho por tu amor Cada vaso que tomo se acaba Otra vez, ¿cómo dice? Me emborracho por tu amor Cada vaso que tomo se acaba Me emborracho por tu amor Y la vaina 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 Sigue gozando Sigue bailando Sigue bailando Yeah ¿Quién quiere escuchar? Como canta Chorrillos fuerte Me borracho por tu amor, me borracho Me borracho, cada paso que tomo, se acaba mi vida ¡Báilalo! ¡Diosano! ¡Así! ¡Ay! ¡Y la voz a la guarda y ya la llora, Dani Lu para cantarte! ¡Salud, Omar! ¡Salud, amiga! ¡Y la palma se arriba! ¡Eso! ¡Y la palma se arriba! ¡Eso! ¡Y la palma sonando! ¡Eso! ¡Y báilalo! ¡Bapilón! ¡Ya! ¡Gonzalo! Borracho en las cantinas, quiero olvidar tu amor Tomando este licor ¿Dónde está el juramento que hicimos ayer en la cruz? Traicionaste a mi amor ¿Para qué? Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto apagaré este dolor ¿Cómo dice? Yo moriré, yo moriré ¿Y para qué? Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto apagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Porque me moriré Porque me moriré sin tu amor ¡Báilalo! ¡Gonzalo! ¡Salud! ¡Buenavijas de hermosa en sus hogares! ¡Fiesta caribeña! ¡Ya lo sabes! ¿Y para qué? ¿Y para qué? Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto apagaré este dolor ¡Charrillos! Yo moriré, yo moriré ¿Y para qué? Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto apagaré este dolor Yo moriré, yo moriré ¡Chavara! La borracha mayor A mí me llama la borrachita la rosa Porque yo para Si yo opino Pediendo mi amor Salud, salud ¿Cómo dice? ¡Chorrillo! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Chorrillo! ¡Chavara! ¡Para Shirley con mucho cariño! ¡Lo cantamos por delice! Me llaman la borrachita Me dicen la borrachita Porque yo va Bebiendo Bebiendo Por su amor Que se marchó Ay, me llaman la borrachita Que dicen la borrachita Porque yo va Bebiendo Bebiendo Por su amor Por su amor Que se marchó Y todo muy bien Por mi no es por ti Si me embarracho No sé qué Y todo muy bien Por mi no es por ti De tu cariño Ya me olvidé Ya me olvidé Y llego Y llego La verdad de la borracha Sandra Catiusca Hoy quiero tomar, yo amar Hoy me voy a emborrachar aquí Para fiesta Caribeña Porque me encanta tomar Me encanta beber Cantinero por favor Siérvame mucho licor Que hoy quiero tomar Por un mal amor La verdad de mía Se marchó Y por otras me dijo Tal vez en este bar Lo puedo olvidar Chomana Dímelo ¿Tú crees que aquí en Chorrillos Yo puedo olvidar ese mal amor? ¿Tú crees que aquí en Chorrillos Escúchalo Y aunque me digan borracha Más Aunque me digan perdido Y más Que no me importa a mí la gente No sabe cuánto he sufrido Aunque me digan borracha Más Aunque me digan perdido Más Que no me importa a mí la gente No sabe cuánto he sufrido Y borracha Que triste y solita Y la gente Me dice borrachita Y borracha Que triste y solita Y la gente Me dice Borrachita y Omar Yo no sé por qué Yo no sé por qué dice borracha Yo no entiendo por qué, amigo Yo no sé Si yo no tomo Yo no bebo Y esta caribeña Porque somos Papi, 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 papi Para quien, 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 quien Para ti también Para todo el Perú 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 Perú, perú Caribeña, si suena Suena bien Si, si Póngate la mancha Más alele Y baila, baila Come on me love Y goza, goza Come on me love